Vamos a hablar de Juan Jus, usted se preguntará quién era, y yo también. Así que volvamos al siglo XV. La Iglesia Católica presentaba un cuadro bastante lamentable. Proseguía el conflicto por el cual había dos papas, uno en Avignon y otro en Roma. Entre los dos se libraba una lucha furiosa, hasta que en 1409 el Concilio de Pisa quitó la tiara papal a Benedicto XIII del de Avignon y eligió en sustitución, y al de Roma también, a Gregorio, que era el de Roma también. Lucharon los dos, ni el de Avignon ni el de Roma, chao, dijeron los tipos. Y nombraron a Alejandro V, pero los papas derrocados no reconocieron la resolución del Concilio. Bueno, anatematizaron a todos los participantes, y la situación se agravó muchísimo. Había tres papas que aspiraban al título de Vicario de Cristo. Hasta que Alejandro V murió en 1510, y le sucedió bajo el nombre de Juan XXIII un antiguo pirata llamado Baltasar Cosa, que era un hombre de muy mala reputación, como se le ocurrió con los antiguos piratas. Decían que era cínico, perverso, y que se daba a lujurias antinaturales, que no sé cuáles eran. ¿Cómo no se miran las únicas que existen, probablemente? Muchos consideraron ilegal la instalación de Cosa, no de Tito Cosa, sino de Baltasar Cosa en la Santa Sede. Hay que decir que en la lista de la Iglesia, Cosa no figura. Juan XXIII figura como antipapa, y ustedes recordarán al cardenal Broncadi, elegido papa en 1959, que tomó justamente el nombre de Juan XXIII, que era el papa bueno. Bueno, quiere decir, entonces... Que todos los demás... Que el otro XXIII no corre. Muy bien. El caso es que Cosa fue derrotado en una guerra con el rey de Nápoles, y se tuvo que piantar a Florencia. Pero la contienda por el papado fue tan solo uno de los aspectos de la crisis que afectaba a la Iglesia. Porque, pese a las hogueras de la institución y a las persecuciones, en el clero de la Iglesia, en el signo de la Iglesia, mejor dicho, iba aumentando la oposición a las jerarquías eclesiásticas, y en todas partes exigía que si la privase de sus colesales riquezas, de sus enormes propiedades territoriales, y a principios del siglo XIV parece que la Iglesia tenía algo así como la tercera parte de Europa. Toda esta oposición del siglo XV estaba concentrada en Bohemia, como usted bien sabe, y a la cabeza de ese movimiento estaba un clérigo llamado Juan Hus, que era continuador de la causa del teólogo inglés Juan Wycliffe. Wycliffe fue un sacerdote revolucionario que tradujo la Biblia del latín al inglés con el objeto de que sus compatriotas pudieran leerla e interpretarla por su propia cuenta, en lugar de aceptar ciegamente la interpretación oficial. Esta es la reforma, vamos, pero bueno. También Wycliffe empugnó al principio de infalibilidad de los papas, rechazó el comercio de las indulgencias, sabe usted cómo era, ¿no? La Iglesia necesitaba dinero y entonces para, incluso necesitaba dinero para terminar San Pedro, en aquel tiempo, ¿no? Entonces vendían indulgencias, es decir, el perdón de los pecados por algún dinero, pero todo esto vino a gestar la reforma. A todo esto se oponía Wycliffe y Hus fue uno de sus continuadores. Desde luego la Iglesia condenó de inmediato esta doctrina como herética, pero protegido como estaba por el rey de Inglaterra, este sacerdote, Hus, evitó la hoguera y quedó al frente del movimiento. Se juntó con algunos campesinos chicos, con la pequeña nobleza de Bohemia, con plebeyos y continuó atacando a la Iglesia y a fin de contrarrestarlo, cosa que era el antipapa Juan XXIII, se unió a algunos señores feudales alemanes y se unió también al emperador Segismundo y con algunos jerarcas eclesiásticos y convocaron a otro concilio. Eso es otro concilio porque acá esto no me está gustando nada. En Constanza fue el concilio ecuménico, fue un concilio de enorme concurrencia. Tengo acá la lista de concurrentes al concilio de Constanza. Había tres patriarcas, 29 cardenales, 35 arzobispos, 150 obispos, 154 abades, 528 doctores en teología, 18.000 sirvientes, pero además había 3.000 nobles, 1.400 flautistas y 5.000 prostitutas. ¿Y Dios? Fue Dios en casa de todos. ¿Qué cantidad de flautistas hizo por... ¿Sabes? Demasiados flautistas me parece, ¿no? Más flautistas que obispos. ¿Y las ratas que traerían atrás? Claro, de King Hammer, ¿eh? Casi a 10 flautistas por obispo. Bueno, a lo mejor se le plantó un ciego a micopista. Bueno, el orden del día incluía tres puntos fundamentales. Lucha contra la herejía, restablecimiento de la autoridad de la Iglesia, reforma eclesiástica. Duró tres años. El Papa Gregorio de Roma renunció sin chistar. ¿Se acuerda que estaban aquellos que no querían renunciar? Benedicto XIII de Avignon quiso enfrentar al concilio, pero no pudo, tuvo que escaparse. Y a Juan XXIII lo acusaron de un sinfín de delitos, lujuria, enriquecimiento, traición, y se escapó también. Después fue apresado por los soldados del emperador Segimundo y quedó recluido en un castillo. Y el concilio nombró como nuevo Papa a Martín V en Roma. Pero, según los cronistas, el suceso más traumático y memorable del foro de Constanza fue la vista de la causa del pensador Juan Jus. Si bien Juan Jus había sido ya excomulgado, anatematizado por la Iglesia, la gente por lo general lo apoyaba. La Iglesia decidió entonces invitarlo para que fuera a explicar sus doctrinas ante el Papa. Le dieron un salvoconducto firmado por el emperador Segimundo donde se le garantizaba inmunidad. Muy bien, Juan Jus fue. Ni bien llegó a Constanza, lo metieron en cana. Lo encerraron en un sótano de un convento dominico, en una celda oprobiosa, al lado de una letrina. Disculpenme la expresión. Veo, en peor lugar. Y no hicieron caso de salvoconducto. Parece que Segimundo, el emperador, entre tantas prerrogativas que tenía, tenía la de incumplir promesas y de este modo se beneficiaba al Imperio y al Papa. Bueno, lo empezaron a interrogar y apretar. Durante varios meses los llevaron de un lado para otro como zapallo en carro del convento dominico al castillo de Krakowek. Aquí parece que lo tenían sujetado contra la pared, con unos grillos. Jus insistía en su inocencia, pero para los eclesiásticos se comportaba como un hereje recalcitrante. Ante sus argumentos, un cardenal veneciano decía que los herejes agregaban una porción de verdad a sus doctrinas falsas para engañar a la gente simple. Pero aún cuando estaba priso, siguió escribiendo. Se había hecho amigo de los carceleros y escribía sobre las diversas doctrinas eclesiásticas. Cada página nueva de sus trabajos proveía a sus enemigos de nuevos argumentos para probar su herejía. Hay una frase famosa de uno de sus inquisidores que decía «Denme dos líneas de un autor y lo haré condenar». El acta acusatoria contra Jus estaba salpicado de citas de sus obras. Los enemigos de Jus tenían más de 100 cuadernos suyos. En vano se desvivieron por conseguir que Jus reconociera sus errores demoníacos y asquerosos. El caso es que este reconocimiento era la meta principal del proceso. Cuando había este proceso, lo que más querían es que el propio acusado dijera que tenés razón. Pero no. En julio de 1415 terminó la formación de la causa, lo trasladaron encadenado al monasterio franciscano de Constanza. El 6 de julio de Jus compadeció ante los pares conciliares. El informe final estuvo a cargo del obispo Lory. Todas las tentativas del acusado por probar las inconsistencias de las acusaciones fueron rechazadas brutalmente por los jueces. No lo dejaban hablar. Le gritaban y lo escupían, señor. Los padres conciliares decían que era peor que un sodomita. Lo trataban de Caín, Judas, Tártaro. Y así. Interrumpían sus discursos con pataleos y gritos y hacían rimas con la última palabra de cada inciso. Pero el tipo no aflojaba. Todos trataban de que se arrepintiera en público para desalentar a su público. Si me permite el recorrido. Para el cambio. Todos trataban de que se arrepintiera en público para desalentar a sus seguidores. En este caso los jucitas de Bohemia. Pero el teólogo rechazó todo acuerdo. Prefería sufrir el suplicio de las llamas antes que rechazar sus convicciones, señor. Y así el concilio lo declaró hereje impenitente. Fue destituido de su dignidad sacerdotal y condenado a la hoguera. Juz negó en voz alta su culpabilidad. Así que era la única posibilidad, ¿no? Se fijó la fecha de la ejecución. 6 de julio de 1415. Atención, ¿eh? Y aquel día tuvo lugar el acto de fe más solemne de cuanto registra la historia de la Inquisición. Estuvieron presentes todos los padres conciliares, el emperador Segismundo, un séquito espléndido. Juz gritaba de su inocencia. ¡Se inocente, se inocente! Lo hicieron callar. ¡Cállese! Siete obispos le quitaron el traje sacerdotal, lo exhortaron a abjurar, y Juz declaró que no podía confesar pecados no cometidos. Se ligó una viaba. Lo fajaron, ¿no? Antes de quemarlo. Antes de quemarlo se la dieron. Le cortaron las uñas, el pelo, le pusieron un sombrero de payaso y lo quemaron. Parece que antes de prenderle fuego, un delegado del emperador se le aproximó y le dijo, dice, ¿por qué no cura si salva su vida? No, dijo Juz. La intención principal de mi prédica fue únicamente salvar a mis padres. Quiero, si me permite, morir hoy. Bueno. Después, el hijo del emperador le dio unos palmaditas, se fueron todos, los verdugos le prendieron fuego, se levantó viento y el humo envolvió su cuerpo y murió. Después juntaron las cenizas, las echaron al ring, pero la ejecución provocó una ola de ira en Bohemia y el concilio finalmente no pudo terminar con los juzistas. La obra de Juz la terminó Jerónimo de Praga, quien propagó y defendió estas ideas en Alemania, Polonia, Francia, Inglaterra. También lo quemaron a Jerónimo de Praga en un proceso parecido al anterior. El caso es que entre 1420 y 1431 Martín V, el Papa, y el emperador Zegismundo se mandaron cinco cruzadas en contra de los juzitas, pero no lograron imponérseles. El papado y el emperador tuvieron que hacer concesiones y finalmente la alianza con los elementos acomodados de los movimientos juzitas permitió derrocar al ala más radical de los juzitas, que era la representada por los campesinos y los plebeyos. Pero la muerte de Juz generó las llamadas guerras juzitas y uno de los principales episodios fue el que se llamó defenestración de Praga. Parece que allí los juzitas arrojaron de los balcones de un edificio al burgo maestre y a 30 senadores de Praga. Y la palabra defenestración, que empieza a usarse allí, tiene su fundamento porque la raíz alude a la palabra ventana en varios idiomas, fenster en alemán, fenestra en italiano, fenestra en francés. Defenestrar a un tipo es tirarlo por la ventana. Aunque ahora se oye como sinónimo erróneo hablar mal de un tipo. Estuve escuchando el programa de no sé quién, defenestrar a un aguilespi. No, defenestrar es tirarlo por la ventana. A aguilespi o a cualquier otra persona. No, no, bueno, solo usted. Y defenestrar la casa es tirar la casa por la ventana. Es tirar la casa por la ventana, efectivamente, en el sentido de hacer una fiesta más allá de nuestras posibilidades. Entre algunas de las cosas de las cuales acusaron a Juan Hughes, figuraba el creer en la papisa Juana. Estaba equivocado Hughes en eso, parece que no existió efectivamente la papisa Juana, pero este hombre era como el John Practor de las brujas de Salem, un hombre que prefirió morir dignamente antes de sostener una mentira con tal de salvar la vida. Eran terribles aquellos juicios, el acorralar a una persona sin dejarle la más mínima posibilidad de defenderse. Sus argumentos más cabales los convertían en su propia acusación. Especialmente en los juicios contra las brujas sucedía esto. Por ejemplo, te hacían recitar los diez mandamientos. Dice, a ver, así que sos brujas, recitalos diez mandamientos. Si no lo sabías, era muy evidente que el demonio te impedía prenderlo. Y si lo sabías, era clarísimo que el demonio te ayudaba a recordarlo. También fue bueno. Claro, entonces todo el mundo terminaba por confesar, con lo cual parece que se ganaba algo. Te mataban mejor, no sé cómo era, ¿no? Figúrese, ¿no? Eran épocas oscuras en donde las personas eran tan estúpidas como para creer que alguien podía hacer un pacto con el demonio para mejorar su suerte o enamorar a una persona con un filtro mágico, ¿no? Por suerte esas épocas han pasado y vivimos en un mundo donde reina no sólo la razón, sino también la bondad y la benevolencia. ¿A quién dedicaremos esta charla? Bueno, yo creo que a quienes vivimos en esta época tan maravillosa. Pero a Juan Hughes, que era tan inocente como yo, o como usted, era culpable. ¿Y los escritos de Hughes? Sí. ¿Hay algunos? No los traje. ¿Pero existen o no los escritos? Sí, ¿cómo no? Claro que existen. Ah, mire usted. Sí, sí. ¿Conservaron? Sí, sí, se conservaron, pero... Él no, pero los escritos sí. Sí, también saludamos al seguidor de Hughes, a Jerónimo de Praga y a aquel personaje de Arthur Miller en Las Brujas de Salem, John Proctor, ¿no? Así que a él también. Y a toda esa gente de Praga, la que estuvo en la desfenestración de los senadores. Claro. También. Y qué tango podemos usar, qué canción criolla. Hemos ido a la discoteca de Radio 10 y no había nadie. Estaba de vacaciones. Y a la hoguera, ¿le pidieron un disco? Claro. A la hoguera. Y al final conseguimos un gato. No, no. Otro. Pero escúcheme, ¿con una letra qué tiene que ver con esto? Hay una letra y un título, todo. Ah, pero esto es una cosa impresionante. Entre las brasas, se llama. Y habla de esto, de... No tiene letra. No tiene letra, entonces nos permite imaginarnos todo. Usted sabe que la música en realidad no significa nada, pero la gente cree que significa lo que a ella le conviene. Entonces podemos imaginarnos a... A Hughes. O Hughes, no sé cómo se dirá, era checoslovaco. Porque mi pronunciación del checoslovaco es un poco defectuosa. Y al oír la guitarra de Falunos imaginamos cómo los troncos empiezan a arder, se levanta un vientito, humito, el inquisidor que le grita cállese. Sí, todo eso lo escuchamos si queremos escucharlo, ¿no? Todo eso y mucho más. Entonces también podemos escuchar a Julián White defendiendo la blancura de sus medias. Es decir, que tiene voluntad la música, oye todo. Falunos inspiró, se inspiró en Hughes. Es muy probable, aunque él lo niegue. Porque después tocaba la misa criolla, por él. Después de la misa criolla, un poquito de... Claro, el cura de Lowe le dijo, escúcheme ustedes que el agua está. Eduardo Falú, este gatito que se llama Entre las Brasas. Entre las Brasas.